Vamos para allá, Robito, vamos a tirar las fotos correspondientes, ¿no? Las fotos de... Para que la gente en Twitter y en Instagram sepa que está conmigo. Uy, Robito, ya se está conectando la gente. Vamos para allá. Vamos para allá, Robito, como te gusta a ti. Y ya tenemos gente ahí. Ya la gente está bien, ya estoy escuchando mi voz. Mi voz potente, la estoy escuchando. En la mañana, oye. La estoy escuchando mi voz. El Duque viene por ahí, ¿no? Ya viene Duque, jone euros. Diciendo a la gente que viene Duque, ¿entendés? Exactamente, señores. Digo... Ay, Robito. Robito, te noto con hambre. ¿Qué nos vas a traer hoy? Espero que la copeta me da temprano. ¿Crees que viene otro? Bueno, hay alguna gente, ya vamos diciendo, la vayan dándole compartir y chea, señores. Hoy tenemos, mira, esta camiseta de industriales firmada por Orlando, el Duque Hernández. Cristian Corta, nuestro hermano, ya está por ahí, está Jaros Morina. Bueno, ¿de qué van a hablar? Jorge Ebro, tremendo programa. ¿Qué tal, qué tal? Una de la tarde en el sur de Florida, en Miami. Una de la tarde en el este de los Estados Unidos. ¿Qué programa tenemos hoy, señoras y señores? Jorge Ebro, hay que hablar de la situación de Lourdes Gurriel Jr., la previa de la Champions y muchas cosas, pero sobre todo, hoy viene Orlando, el Duque Hernández. Empiecen a compartir, señoras y señores, que vamos a regalar estas camisetas industriales firmadas por el Duque. ¿Tú viniste a su por eso, no, Jorito? Súper casualidad. Y quiero hablar de los machencos. Me imagino que cuando venga el Duque tendremos que hablar de otras cosas. Pero lo primero que voy a decir para que comience la conversación, Jorito. Enrique Díaz, el saludo. Ese es mi hermano, Ese es mi hermano, Ese es mi hermano, Enrique Díaz, lo quiero por ti, lo quiero por ti, que haga el programa por ti. Vamos a decirle algo a nuestra gente, Jorge Ebro. Vasily Lomachenko es el espejo en el que todos los boxeadores cubanos deberían verse, Jorge Ebro. Vi campeón olímpico en la discusión de los mejores amateurs de la historia. Si no me equivoco, perdió una sola pelea, ¿verdad, Jorge Ebro? Lomachenko. Sí. Una sola pelea perdió Vasily Lomachenko. Doble campeón olímpico y con 14 peleas, 13 victorias y una derrota. Vasily Lomachenko es el número uno, libra por libra, del boxeo. Los Rigo, los Lara, los Campoja, todos estos olímpicos tan buenos que vinieron, olímpicos cubanos que vinieron para acá, deberían verse en el espejo de Vasily Lomachenko, señoras y señores. Esa es la gran realidad. Enriquito Díaz no puede participar en el concurso. Enriquito Díaz no puede participar. Es de la casa. No cobra, pero es de la casa. Saludos a Raúlito Bea, saludos a Ernesto del Río, saludos a Lorenzo Jiménez, saludos a todos los que están llegando. Bueno, vamos a estar hablando del tema de Luz de Júri Jr. Vamos a estar hablando de hacer quid, que ayer vimos lo mejor y lo peor de hacer quid. Como siempre, y así él es las antípodas. Las antípodas. Vimos a un que hacía el quid que llegó 70 minutos más tarde de la entrega del anillo, porque tú sabes que también se fue la entrega del anillo, campeón de la Liga Nacional. Claro, claro. Ante su campeón. El penante. El penante. Entonces yo creo que la gente esperando, creíble en la prensa, y así el quid, y así el quid, y así el quid, no se apareció a la ceremonia. Son las cosas que dían quid siendo quid. Pero en su primer turno, contra Clayton Carshall, que regresaba de una lesión, le dio una clase de honrón, que todavía está buscando la pelota. Por el center, por el center, pero más por el center. El pinupado, la golfeo, lo dio bien adentro. Buenísimo. Le sacó bien el bate. Y qué bueno, qué bueno, porque, lo siento, y hay que reconocerlo así, que así él no ha comenzado como todos esperamos que él comience. Si no, estoy mal. Está bateando todavía por debajo de 200. El equipo, él, también ha dado muy mal el equipo de los robos de Cincinnati. Pero ayer, era un día emocional para él hacer quid. Yo creo que hacer tuvo que haber hecho un esfuerzo, y haber estado en la ceremonia, y haber recibido su anillo, y haber, tú sabes, fue campeón gobernador, campeón de la Liga Nacional. En 10 minutos está llegando Orlando, el Duque Hernández, aquí, Jorge Ebro. En 10 minutos está llegando Orlando, el Duque Hernández, en exclusiva con nosotros. Denle compartir y denle share para que todos sus amigos se enteren que el Duque va a estar aquí con nosotros. Dice Ángel Daniel Amaral, pero todos queremos ver a Lomachenko con una competencia más fuerte, no contra Jamoncito. No, espérate. Todos los rivales de Lomachenko, menos su primer rival, en las 14 peleas, es decir, en sus 13 últimas peleas, todos los rivales han sido campeones del mundo en algún momento. Vasily Lomachenko ha peleado contra los mejores en su división, y el único que le falta es Mickey, Mikey García. Es el único, es el único, es el único. Ahí se queda la razón, mira. Cuando él le ganó a Nicolás Walters, Nicolás Walters era el animal de los animales. Cuando él le ganó a Antony Crola, Antony Crola había sido campeón del mundo, había perdido con el Naren, y había perdido con el Naren en tremenda pelea. Él le ganó, si no me equivoco, a Jason Sosa. Le ganó a Rigo, imagínate, le ganó a Rigo. A Rigo le digo, yo no sé, Rigo quedó muy mal con su fanaticada cubana. Y eso en algún momento hay que decírselo, Jorge Ebro, no sé si tú se lo has dicho en algún momento. Pero eso pasó hace rato. No, pero hay que decírselo. Rigo nos vendió una imagen a la fanaticada cubana de que iba a matar a Lomachenko y ni siquiera tiró un golpe. Pero Gualdo, ¿por qué no te empencas? Ni siquiera tiró un golpe, Jorge Ebro. ¿Por qué te empencas en sacar lo mismo siempre de una de otra vez? Porque la gente batallaba. ¿Pasa la página? No, pasa la página. La gente batallaba y se bajaba y pensaba que Rigo iba a dar la talla y que Rigo iba a ganar. No, no. Y Rigo le pasó lo mismo que le pasó a Milkan contra Canero. Lo mismo que le pasó a Kerkbruch contra Oroki. No, no, no. Lo mismo que le pasó a Mike García. No, 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 no. Kerkbruch se fajó. Y a Milkan estaba muy pegado en la pelea. Rigo no tiró un solo golpe, señoras y señores. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo decir las verdades. Y al atleta cubano no le gusta que le digan las verdades. No le gustan las críticas. Quiere que le estén dando constantemente. Que le estén sobando la espaldita. No, no, no. Rigo hizo quedar mal al boxeo cubano. E hizo quedar mal al boxeador cubano. Una pelea. Una pelea y no pasa nada. No, no, no es que la perdió. Es cómo la perdió Jorge Ebro. Cómo la perdió. No, no, te puedo decir que Chávez Higo ha hecho... Pero cómo vamos a comparar a Chávez Jr. ¿Cómo vamos a comparar a Chávez Jr. con Rigo 2? Rigo 2 si es boxeador. Rigo 2 y Chávez Jr. no tiene comparación. Chávez Jr. es un paquete al lado de Rigo. Chávez Jr. es un paquete al lado de Rigo. Por Dios. Por Dios, no. Me cansa, por Dios. Subió dos divisiones. La buena idea. Subió dos divisiones contra un gran boxeador. Yo te digo una cosa. Si Rigo tuviera un peso natural. Con Lomachenko. Peso natural con Lomachenko. Los dos. Los dos pesos naturales. Y a la misma edad. Porque también Rigo tiene 38 años. Bueno, dice que tiene 38 años. A lo mejor tiene 40 años. Eso no lo sé. Eso tú estás insinuando. Pero aunque tenga 40, lo que tenga. Si Rigo tuviera la misma edad que con Lomachenko. Quiero que tiene 33 Lomachenko, si no me equivoco. Oye, Rigo le ganaba a Lomachenko. Rigo no está a un nivel profesional. En igualdad de condiciones. Un momento. En igualdad de condiciones. Un momento. Primero, Lomachenko no es Donito Donea. Que Rigo le va a dar una clase de boxeo. Vamos a empezar por ahí. Y es un gran boxeador. No. Y es un gran. Es la grandeza de Rigo. Porque Lomachenko. Pero, pero espérate. Primero, Rigo. Rigo, cuando se enfrenta a Lomachenko. Los dos de igualdad de condiciones. Rigo no está al nivel de boxeador profesional. De Vasily Lomachenko. ¿Quién te dijo por qué? Pero digo yo. La carrera Lomachenko habla por sí mismo. Jorge Ebro. Mira. Ucraniano. Aquí no hay ucraniano en Estados Unidos. Oye. Espérate. Pero espérate. Ucraniano. En 14 peleas. Se ha convertido. Se ha convertido en el 1 número 1. Libra por libra. Lo quieren las televisoras. Está firmado con Top Rank. Con ESPN. El tipo pelea en grandes carteleras. Y se enfrenta a los mejores. Y ahora mismo es el mejor. Porque tiene tremenda promotora detrás en Top Rank. Pero esa promotora la tuvo Rigo. Y Rigo perdió la oportunidad. Porque Rigo lo promovía. Lo promovía con Rank. Claro. ¿Y qué es lo que decía el viejo este de Bogano? ¿Qué es lo que decía? Se burlaba de él. No, no, no. Por las actuaciones de Rigo. No, no. Porque le acabó con la gallina de los Juegos de Oro. Déjame hablar. Déjame hablar tú. Déjame hablar tú. No, no. Rigo le acabó con la gallina de los Juegos de Oro. ¿Quién es la gallina de él? El Duque. El Duque es la gallina de los Juegos de Oro. No, no. ¿Quién era? Oye, el Duque no engorda, mi hermano. Trae el Duque para acá. El Duque no engorda. Ve acá. Orlando, menos mal que me ha chafado aquí porque... Oye, esto está caliente. ¿Cómo está la cosa? Ahora sí. Ven para acá, Duque. Hermano, fíjate que le hemos puesto la silla del Pekinco. Para ahí si después ponemos la silla del Duque. Ahora mismo... ¿Qué bien? Déjame decirte, Ebro, hoy juega el Manchester United el equipo de mi infancia. Tú sabes qué es el equipo de mi infancia, ¿no? No juega el Manchester United. Ebro, ahora mismo en esta mesa hay cuatro anillos de serie mundial. Entre nosotros tres hay cuatro anillos. Yo estudio, lo mío. Orlando, gracias por estar aquí. No, oye, para mí es un placer y ustedes lo saben. Pero vamos, si vamos a estar aquí por un rato. Yo estoy aquí el tiempo que ustedes quieran. Pero por favor, vamos a hablar en serio. Ahora usted me dice que el Manchester United es su equipo. El de joven tenía cierta simpatía con el Manchester United. El equipo no sabía. ¿Qué dirán todas las caras madrilistas estas que tengo aquí al frente? No, hay mucho barcelonista también. Este café ha perdido su caché. Últimamente en Champions vienen de Barcelona nada más. ¿Qué ha pasado aquí? Me refiero a los madrilistas, ¿no? También están los de Barcelona, ¿no? Señores, denle compartir. El duque va a estar con nosotros aquí hasta las dos de la tarde. Muchas cosas de que hablar. El acuerdo que se cayó. La carrera del duque. ¿Qué es más importante para el duque? Yo sé la respuesta, pero tengo que ayudarlo porque a veces se me confunde el duque. ¿Ser campeón olímpico con Cuba o ganar la serie mundial? Él no lo va a decir. El duque tuvo la suerte de jugar con los yanquis y tuvo la suerte de jugar con industriales. Y además, el duque nos va a regalar una firmita aquí para regalarle a nuestra gente esta camiseta. El de Jingo ya empezó con el canto. Mire qué linda esa camiseta del duque. Oye, industriales en esa época eran industriales. Nunca fue industriales tan odiados. Cuando estaba el duque, estaba Valle, estaba Euclide. Qué manera. Lázaro Vargas, Guapadilla, Javier Méndez. Y él, slash, odiar al equipo de industriales. Orlando, gracias por estar con nosotros. Y nada, queremos empezar contigo. ¿Qué te ha parecido todo esto que ha pasado del acuerdo? ¿Qué te ha parecido lo de la administración Trump? ¿Cómo tuvo esto? ¿Cómo tuvo esto? Bueno, realmente lo veo bien. Veo que, y bueno, ya me he expresado. Felicito al gobierno de los Estados Unidos, de Trump, en tomar la decisión de echar hacia detrás este convenio de mentira. Porque realmente, y esto no es política, realmente creo que la Federación de Beigot de Cuba comienza con una gran mentira de que son independientes. Bueno, si son tan independientes, entonces, dándoles beneficio de la duda, ¿por qué razón? Ellos tienen la solución, ellos tienen la solución, dejen que estos muchachos salgan, claro, solos, porque quieren salir, o el que se quiera quedar, que se quede. Pero los demás que salgan, señores, y ellos le den el pasaporte, recuerden que el pasaporte, recuerden que el pasaporte te lo dan en el aeropuerto, te dan la visa en el aeropuerto y entonces es que tú puedes salir con el equipo Cuba. Que le den la autorización, que le den el permiso para que estos muchachos puedan ser libres de tomar su decisión y de jugar donde ellos quieran, sea Estados Unidos, sea Japón. Pero también hay una cosa, 34 jugadores se escogieron. ¿Será que Cuba nada más tiene 34 jugadores para llegar a las grandes ligas? Estamos muy mal entonces. Claro, pero por qué no hacer un try out, que es lo que se hace, como yo tuve que hacer un try out ante 50 de Scouts, donde de verdad se te aprieta la garganta. Porque se te juega, te juega en el futuro. Correcto, entonces que ellos demuestren, porque lo que tú ves en uno, yo no lo veo, pero lo que ves Piquingo, yo no lo veo y así viceversa. Entonces, ¿por qué razón no probar a tantos muchachos jóvenes que hay en Cuba? ¿Por qué estos son escogidos? Yo te digo una cosa. Para que no salga ningún juda, como dice Teo Caterón en su canción. Uy, ahora. Yo te digo una cosa, eso es un punto. Y nunca quedó claro cómo iban a parar, por ejemplo, los Scouts. Iban a ir a Cuba, se iban a jugar por provincia, iban a encontrar los muchachos en el latino, y los iban a ir latino, los iban a ir jugando en el sub-15, en el sub-23. Nunca quedó claro eso. Lo otro que no quedó claro, el tema de los agentes. ¿Cómo iban a trabajar los agentes? ¿Cómo va a quedar claro esto? Si nunca nada ha quedado claro. Nunca. El único claro que conocemos es Omar. Es el barrito claro. De ahí para allá no hay nada más claro, señores. Ahora, Duque, es un tema que levanta roncha, no nos ponemos de acuerdo. Nosotros tres aquí tenemos la suerte de que estamos en un lugar que podemos opinar sin ningún problema. Podemos estar en desacuerdo y no pasa nada. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Que si quieren, como dice Cuba, que supuestamente están luchando en contra del tráfico, que esos 34 que ellos liberaron, y ya la palabra liberal es molesta, porque liberal es como liberar a los esclavos, ¿me entiendes? Que los dejen salir y ya pueden firmar buenas ligas, porque ya van a un tercer país como hiciste tú. Claro, tú saliste un poquitico más rudimentario, tú te fuiste en un barquito un poco más complicado. Como Osmán y Lorenzo. Que los dejen salir, que los dejen salir. Yo siempre he dejado una cosa clara. La razón por la principal, por la que los peloteros cubanos después del 59 no han jugado en grandes ligas, no juegan en grandes ligas y tienen problemas para jugar, es el gobierno de Cuba. No es el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno de Cuba. Esa es la primera gran realidad que creo que debemos tener claro todos. Pero es fácil seguir mintiéndole a estos muchachos jóvenes y al pueblo de Cuba de que son los Estados Unidos. Ya nosotros estamos aquí. Nosotros sabemos que no son los Estados Unidos. Simplemente es el gobierno el que está tronchando de estos muchachos jóvenes, ya sea en el deporte, en la medicina, en todos los órdenes de la vida. Asimismo, vamos a ponerlo así y realmente, señores, está bueno de mentira. No son independientes. La Federación de Cuba no es independiente. Yo creo que sí le decía, Eduardo, que disculpa un momentico. Claro, señores, porque yo sé que hay muchas personas que viven en los Estados Unidos que tienen familiares en este grupo de 34 y se sienten quizás un poco adoloridos con estas cosas. Pero realmente es la realidad, señores. No son 34, hay muchos más, porque hay primos míos que juegan y no están en la lista. Y yo creo que nunca van a estar tampoco. Entonces, por supuesto, y ya esto ha pasado, porque en el pasado Marlon Hernández, el hermano mío, tuvo que jugar hockey sobre césped porque no lo dejaron jugar en el béisbol. Simplemente porque yo tomé la decisión de irme del país para, bueno, primeramente me salí para jugar béisbol. Porque yo estaba suspendido. Tú pagaste un poco la culpa del Iván. La culpa es de comillas. Si tu hermano pagó por ti. Sí. Increíble cómo se va. Y así los primos y los amigos y no vamos a tocar el tema de que ya sabemos. Es así todo el tiempo. Oye, una discusión que tuvimos el programa pasado de Guadio. Guadio dice que Cuba nunca va a alcanzar la República Dominicana. Yo digo que sin Cuba, que este es el argumento mío, se cae el gobierno, cae un cambio grande y vuelven las academias a Cuba y vuelven a trabajar, a buscar los campos, como encontraron a la gente en el Escambray, buscaron en Matanza o en el otro. El Guajai da buenos peloteros, déjame decirte. El Guajai tiene su deber, da sus peloteros en el Guajai. Bueno, yo les voy a decir una cosa y termine, termine. No, tú no crees que en cinco años, yo le decía al Guadio, en cinco años de trabajo constante de esas academias de liga. Si Cuba tiene 23 personas en el Open Day, sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de relación, el día que haya una relación normal y esté la academia, yo digo que en cinco años Cuba se para o se pone ahí al lado dominicano. Bueno, hemos perdido mucho terreno. Realmente lo hemos perdido, pero sabemos que tenemos calidad dentro del país. Siempre Cuba se ha expresado como un país de béisbol, peloteros de calidad. Muchos quedaron en el pasado y esa es la gran ventaja que hoy en día tiene República Dominicana, Venezuela, también la tiene Puerto Rico en cuanto a los cubanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, peloteros, si vamos a mencionar la lista es muy grande y en esta mesa no cabe, porque yo he visto pocos peloteros como Omar Linares, he visto pocos peloteros como Luis Girardo Casanova, como Pedro Medina, Agustín Marquetti, y sí, infinidad de nombres. Entonces le menciono a Germán Mesa, entonces le menciono a Ebenezer Godine, le menciono a Girardo González, le menciono a muchos peloteros. Bueno, señores, estaríamos toda la tarde aquí y haríamos un programa de mención de nombres de peloteros cubanos que pudieron haber jugado en las grandes ligas. Antes de seguir hablando. Luis Gulacia. Antes de seguir hablando, un saludo a Mayito González, campeón paraamericano, La Barra 91, que está viendo el programa Amigo de Nosotros. Esto te manda salud, dice que el duque tiene toda la razón. Mayito González, a quien se le da la natación más o menos. Sí. Ahora, no, realmente, déjame aprovechar para saludar a Mayito González, que por años no tenía comunicación con él y aprovecho, óigame, de verdad, siempre respeté mucho su carrera, uno de mis preferidos en la natación de Cuba, por supuesto, y a nivel mundial también hizo lo suyo. Pero quizás él también es víctima de esto, porque él no tuvo tampoco la posibilidad de competir a un nivel más alto. Dice, un cuento de Mayito es fundamental, y nos lo hizo aquí, Jorge, cuando tuvo... Falcón, Mayito. Falcón también. Falcón fue campeón. Pero dice Mayito que una vez fueron unos nadadores americanos y unos entrenadores y vieron las condiciones que habían en Mercedes Salado, que nosotros pensábamos en aquel momento que eran buenas, y le decía, pero ¿cómo ustedes tienen esos tiempos tan buenos con esas condiciones de piscina fría? No había ni calefacción, no había piscina bajo techo. La alimentación... Ahora, ¿qué es lo que le decía? Yo decía, Eduardo, en los años 80 yo lo vi. ¿Dónde dormía? Cuando usted iba a la provincia donde dormía, en los estadios. ¿Cierto o falso? ¿Cómo estaban las piscinas de hierro? Yo las vi. Pero no me deje fuera a las ranas, que eran parte de la convivencia. ¿Cuándo tenían los huevos a la ducha computadora? No, ¿qué ducha? No, ducha, no. No, tanques de agua, cinco o seis tanques de agua, lleno de agua, sí, y con el... Pero lo más lindo no era eso, era fácil, porque esa noche lavabas, te bañabas ahí, lavabas la ropa ahí, pero al otro día, qué lindo, la misma agua, los mismos tanques, lavarse el vocabulario. No, y tener que ir a pichar en Equillemó Moncada, que era donde te gustaba a ti. No, me encantaba, me encantaba. En West Park, ¿cuál de los dos eran más difíciles? Bueno, yo le voy a llamar Guillermo Moncada. Mira, ahí está, tú te imaginas. Porque cuando te sonaba en el zinc ese que estaba así alrededor, obviamente, que por cierto, eso lo eliminaron también. Eugenio Belli, después de dirigir tantas veces y tantos años al equipo de Santiago de Cuba, ahora lo sacó de... El perseguidor. No se puede seguir tocando rumba en el zinc de Guillermo Moncada. Hay dos cosas en el zinc de Guillermo Moncada. Oye, mencioné, disculpa, Pacheco, Quindelán, no se pueden quedar. Ya, igual, antes que tú hagas la pregunta. Porque hay una cosa que comenzó muy bien, pero que ha terminado por completo. Y es el famoso Salón de la Fama del Pejor Cubano. Tuvo un año y cerró. Fue producto de unos periodistas que quisieron hacer un Salón de Cubano y cerró, y cerró. Y de otras cosas, porque Pacheco no lo metieron ahí. Y tiene que estar en cualquier Salón de la Fama del Pejor Cubano. Pero Orlando tiene que estar ahí por encima de tanta gente. Y tampoco su nombre se mencionó. Lo habíamos dicho, el Duque es amigo. Un Salón de la Fama, sin Pacheco y sin Orlando, no es Salón de la Fama. No lo es. Y sin Euclides de Roja. Sin René Arocha. Sin René Arocha. La gente se fue lanzando y esa idea murió ya. Yo te voy a ser muy sincero, el Duque, y aquí la gente me está dando palos. Pero Luis Rodríguez. Pero Luis Rodríguez, aquí la gente me está dando palos. O sea que yo tengo piel de corcho. Y hoy, por cierto, juega el Manchester United para que no se lo pierdan, señoras y señores. Dice Enriquito Díaz. Por eso somos los mejores del mundo. Porque con tan poco hicimos victoria. Y es verdad. Enriquito Díaz, por fin. ¿Anglada o Enriquito Díaz? Yo tengo la Anglada de Enriquito Díaz. Enriquito Díaz me está dando dinero para que yo diga que... A mí no me tiene que pagar Enriquito. Y realmente pienso que Enriquito Díaz es uno de los nombres que también me faltó. Pero durante todo el programa. Voy a ir mencionando a cada ratico dos o tres nombres que vienen a la mente. Porque hay que mencionar, cuando se mencionan las segundas bases de Cuba. Hay que mencionar a Juan Padilla. Hay que mencionar a Enrique Díaz. Hay que mencionar a Anglada. Hay que mencionar a Ucciola. Y Pacheco. Pacheco. Bueno, Pacheco ya lo había mencionado antes y no... Entonces, Sergio Quesada. Estamos hablando de peloteros que hubiesen firmado aquí. Porque yo comparo esos peloteros con los que yo vi en las menores. Con los que veo hoy en las menores. Con los que veo en las grandes ligas. Con los que veo en los malos. Y realmente, Charnobla, por ejemplo, uno de mis peloteros preferidos antes de yo llegar aquí. Era mi segunda base preferida. Por encima de Alomar y de todo el mundo. Señores, llego aquí al 98 a jugar con él. Pero realmente, señores, Juan Padilla. Le daba a Rayas. Antonio Pacheco. Ahora. No. Yo te voy a decir. Claro que tú eres. No, no, no. Oye, espérate, pero déjame hablar, que yo no soy él. No, no, espérate. Cuando estás tú, que es aquí, se la vas a desbarrando contra los cubanos. No, eso es falso. Eso es falso. Totalmente. Además, el Duque, acuérdate que no es cubano. Tú no me dices a mí que es una persona por no jugar con la liga. No tiene derecho. Yo, no, no. Un momento. Pero déjame terminar. Pero no hables por mí. Yo hablo solo. Yo hablo bien. Para mí en Cuba hay tanto talento como en cualquier lugar del Caribe. Eso no tengo duda. Pero para mí, tú puedes tener el mayor talento. Eso no significa que vas a jugar en grandes ligas ni que vas a brillar. Porque jugar en grandes ligas es muy complicado. Tú sabes que jugar 10 años en grandes ligas es muy difícil. Son muy pocos los que juegan 10 años. Por ejemplo, aquí, yo siempre pongo el ejemplo de un pelotero. No, no. Josh Hamilton, aquel de Texas. ¿Te acuerdas? Aquí tenía. Tú hablas de Linario. Yo digo, Josh Hamilton tenía. Sí, el mayor talento del mundo. Y no pudo brillar por diferentes condiciones. No, no. Jugar después los 162 duques. Jugar empleyó. Ganar los primeros nuevos juegos. Ponete el uniforme de la raya de los Yankees. Y que todos los días tengas a la prensa contigo y estén dando palos. Si era hombre como lo peces, como diría el cubano. ¿Tú crees que Pacheco no hubiera llegado? No, no, no. Yo no tengo duda que hubieran firmado. Para brillar es otra cosa. No, no. Beneficio de la duda siempre va a existir. Pero yo estoy seguro que estos peloteros hubiesen llegado a jugar aquí en las grandes ligas y hubiesen brillado. Claro, siempre va a quedar la duda. Víctor Mesa, señores, con toda seguridad, Víctor Mesa hubiese jugado. Bueno, fue el segundo que mencioné, porque muchos señores, muchos. Y en cuanto al picheo, ni les cuento. Ni les cuento, porque Rogelio García hubiese jugado aquí. Pito Rivero, Juan Luis Rivero hubiese lanzado aquí. Son peloteros que tenían toda la calidad. José Luis Alemán hubiese lanzado aquí. José Antonio Hueca, Binén, Changa Medero, Darkur, Jorge Luis Vardés, Ángel Leocadio Díaz, que reside hoy aquí. Pablo Miguel Abreu. Y por ahí vamos a seguir. Omar Ajete, Feliz Guerra. Feliz Guerra. No, no, no. No, no, no. Espérate, espérate. Entonces aquí. Santana de Amagüey, ¿te acuerdas? No, señores. Había mucho talento y ahora hay menos talento porque se ha desarrollado menos el tema. Ahora, yo digo, siempre el paso de firmar a jugar y mantenerte es otra cosa. Es decir, ya eso es, ya, el que me vengan y me digan, fulano, hubiese sido una estrella aquí. Yo no lo sé. Eso es hipotético para mí. ¿Ustedes saben quién tenían los mejores reportes? Pedro Luis Lazo, señor. Raúl Mondesí, dominicano. Raúl Mondesí tenía los reportes de los escados que decían este tipo para ser. Tú viste a Clemente, Clemente es un niño que está al lado, no va a ser dispuesto. Y se quedó con muchos problemas. Pero fue muy buen pelotero, tampoco es. Pero fue cinco años, cinco años, bato. Fue el novato del año. Está bien, pero no cumplió la promesa. Se estableció con los Doyers. No cumplió la promesa. Pero son otros 20 pesos. El talento estaba ahí. A lo mejor, estos jugadores, tú dices, el talento está ahí. A lo mejor son otros 20 pesos. A lo mejor la vida le da un mal más paso. A lo mejor se lesiona. Sabrá Dios, pero el talento para firmar y llegar. Sí, pero entonces, entonces, ¿por qué? Y no estoy en contra suya, Ebro, pero por qué razón entonces le vamos a dar 100 millones a Acuña si no sabemos si el próximo año va a estar saludable? Pero Acuña es un fenómeno. Acuña es un fenómeno, Duque. Yo le voy a decir una cosa. Acuña es un fenómeno. Pero lo que hizo Mar Linares en nacional, internacional, a los años jugadores en la Selección Nacional de Cuba. Yo me niego, Duque, a que tú me compares aquí a Acuña, su primer año en Grandes Ligas, con Linares, cualquier año, Mateo. Linares, cualquier año, Mateo. Acuña, su primer año en Grandes Ligas, llegó dando palo con 20 años. Yo no voy a decir quién es mejor, pero... Acuña, jugó el Gran Liga. No. Sí, tuvo la posibilidad de jugar en Grandes Ligas. Yo digo una cosa, los dos mejores piches de Cuba, ¿quiénes son? Este señor que está aquí y el que dominó los 70. Luis Pia, ¿por qué? Porque jugaron esta pelota, que es la más dura, Duque. Vamos a olvidarnos de... 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 Si revolución, si comunismo, si capitalismo. Vamos a poner entonces de que... ¿Usted piensa de que Héctor Rodríguez, Eddie Martin, no hubiesen podido desarrollarse aquí, haber llegado a ser buenos... Eso es diferente. ¿Por qué? Eso es diferente porque eso no es... Esto es Grandes Ligas. Sí, pero no estás compitiendo con un nivel, estás en una cabina, no sabemos. Sí, pero estás compitiendo. No, 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 no. Entonces, ¿usted cree que hay muchos talentos como usted y como mejores Ebro? Pocos. Y mejores. No, no los hay. Talento hay natural en Cuba. Eso era lo que yo quería escuchar. No, no, yo digo aquí. Yo digo aquí. Claro, claro que lo hay, Duque. No los hay. Duque, Acuña con 20 años es un caballo caminando. Acuña su primer año le dio palo. El próximo año se cae. No, no, no. ¿Y no funciona? Ese es un riesgo que corren los dos. Corre el equipo y es porque le está dejando de ganar el dinero a la larga, pero ya garantizó su vida. Yo le dije desde el principio que siempre va a existir el beneficio de la duda. Va a existir. Siempre va a estar ahí. Pero yo pienso que estos peloteros, cuando yo comparo lo que yo tenía al lado, alrededor, lo que yo conocí, y yo comparo mis peloteros de Cuba, si podían o no jugar en las Grandes Ligas, podían jugar, no solamente digo que podían jugar, podían brillar también. Ahí estoy de acuerdo, el podían, pero el cambio es el que lo hace muy difícil. Duque, Duque, tú saliste de no estar jugando. Ponme en situación, por ejemplo. Tú saliste de estar suspendido, de no estar jugando, y de momento estás con los Yankees, temporada ya comenzada, y de momento estás en Cleveland, y aquí entre tú y yo, te salvaste que no le dio bien a la pelota, aquí el zurdo, ¿cómo se llamaba? Que metió 600. Jim Thomas. Jim Thomas de salvaste que cogió la costurita por abajo, con bases llenas, con poco la saca. Pero ahí empezó tu leyenda. No, no, primeramente no estaban las bases llenas. ¿Cómo que no, Duque? No, él era cuarto base en el primer inning, no era base llena. ¿Cuánto había? Había uno en posición, pero vamos a ponerle que habían cuatro en posiciones. ¿No era base llena? En la nueva pelota posiblemente existan cuatro en cualquier momento. Le dio por abajo, Duque, ¿no? Pero para eso es que uno trabaja, para que él no le den el centro. Por eso ese cambio de velocidad lo falló, porque era un cambio de velocidad. Y la pelota no se fue. Se le movió, entonces lo confundiste. Ahí comenzó la leyenda del Duque en los play-offs. No, ¿por qué? ¿Por qué ahí? Estaba perdiendo, estaba perdiendo. Los Yankees estaban perdiendo dos a veces. Ah, pero me hablas de un turno al bate, porque no me estás hablando del segundo turno, que fue ponchado con el mismo lanzamiento. No, pero en ese momento, cuando se podía haber ido la pelota, lo dominaste y ya el inning. Pero en el otro también tenía dos hombres en base y pudo haber cambiado todo. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil brillar en Grandes Ligas y estar tanto tiempo en Grandes Ligas? No, 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 no brillar, llegar y jugar en las Grandes Ligas es difícil. Y lo digo con todo tipo de modestia. Pienso que hay que tener un poco de suerte también y estar en el momento preciso y adecuado para tener la suerte de estar en ese momento que necesitan un cambio. Tú necesitas estar haciendo el trabajo bien en ese momento que decidan por ti, porque sin dar tanto, tanta vuelta, no? Recuerden que un dando en las menores, en triple A. Me llaman y me dicen, me informan, Duque, vas a lanzar, yo lo sé, mañana, no, pero no aquí, vas a lanzar en el Yankee Stedio. Oh, qué bueno, así lo tomé yo. Oh, qué bueno, lanzar. Yo pregunto con qué ropa voy a viajar, le pregunto al coche de picheo, el toro a costa en paz descanse y me la respuesta de él. Con la misma que vas, regresa, tú picheas y regresa. Mi respuesta de Barcero, de Cubano, de Guajiro, del Guajai. No, cuando yo salga de aquí, yo aquí no regreso y no regresaste nunca. Gracias a Dios, pero para que vea que todo es un factor suerte. Llego al Yankee Stedio y mental también y de seguridad. No, llego al Yankee Stedio junio 2, voy a pichar por David Well, pero no era seguro que yo iba a pichar. Yo iba a ir al bullpen con David Well y si él podía lanzar, yo no lanzaba. Él dijo, sí, voy a lanzar. Yo a ser dogado, a cambiarse de ropa y a observar el juego desde la suite del dueño del equipo. Estando allí, como en el segundo inning, llega otra noticia. Duque regresa con las cosas en el locker que el perro de David Conn le mordió el dedo y él iba a lanzar mañana. Quiere decir de que hay que tener suerte también y estar en el momento. Y yo, mira, gracias a Dios. Entonces, es la razón por qué en junio 3, Orlando Hernández hace su primera presentación en Grandes Ligas. Antes de que siga Ebro y ya vamos a interactuar. Bueno, el perro había mordido a David Well en el hombro, pero no fue suficiente. Lo único que paraba David Well es que hubiera tomado una fiesta muy larga en la noche y que no pudiera levantarse porque era un guerdito que le gustaba acelerar. No, recuerden que la salida anterior de David Well fue juego perfecto. Es perfecto en Yankee Series. Crece que salió a fiestar y parece que se confundió de mano. En la serie mundial de 2013, aquel famoso juego donde Aaron Boone mette a un ron contra los White Sox. No, contra los White Sox y le ganaron una serie americana para pasar contra los Marlins. No, fue contra Boston. Contra Boston, ¿no? Esa gente, nosotros lo veíamos de la prensa, cuando vi los juegos, como ganaron ellos, comenzaba ya. Correcto. Oye, la clase bestia que tenía David Well, se habían ido para Mono Man Park. No, pero ese era el perfume que él usaba. Y cogieron esa espesa y se le echaron a Babe Ruth por la boca. Y tenían una clase de borrachera esa gente. Óyame. Tú que ese juego le ganaste a Dwight Wooden. Correcto. Era un monstruo. A mi pitcher preferido. Un tipo que si no hubiera salido de... No hubiera tenido los problemas, hubiera sido un Hall of Fame, pero un salón de la fama. La gente pregunta, ¿la croqueta para tú que cuándo viene? La croqueta por ahí ya viene, ya croqueta. Dice tú que antes de seguir. Hay una anécdota tuya, a ver si es leyenda o no es leyenda. Y la gente sigue aquí poniendo. Le dice ya sé roja. Vikingo, sigue con Madrid que está frito. Madrid juega los lunes, no puedo seguir con Madrid. Sin violencia, sin violencia. Fabi, sin violencia. No se me ponga bravo si no lo mencioné en los que podía jugar en las Grandes Ligas, amigo. Ahora, aquel juego de play-off, lo que más llama la atención, según dice la leyenda, y tú aclaras esto, es que Joe Torres, como que te fue a ver y tú le dices, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo fue la historia? Para que la gente sepa, tu primer juego de play-off fue en las Grandes Ligas. Espérate, vamos a ubicar a la gente. Año 98. Los Yankees venían de perder en el 97 con Cleveland. Había fallado Mariano Rivera con Sandy Alomar. Y tu responsabilidad era ganar ese juego. Y estabas como si nada. ¿Qué pasó con Joe Torres? Bueno, estábamos perdiendo la serie 2 a 1 y íbamos a jugar en Cleveland. Es difícil jugar allá de visitador contra esa gran toletería que tenía ese equipo en ese momento. Los Tome, los Ramírez, los Justin, Dave Justin. No, no, no. Sí, paso. Sí, bueno, y bueno, Kenny Losco. Sí. Sí. Tremendo. Sí. Y se forma, perdimos el tercer juego en Cleveland y llega y se reúnen. Esto lo sé porque José Cardenal, al cual aprovecho para mandarle un saludo, después me hizo el cuento. Se reúne todo y todo el staff y también el dueño. En paz descanse. Y comienza, no, porque, bueno, ¿y quién me vamos a poner? No, Dave Bicón con tres días de descanso. Bueno, no, que empieza. Bueno, no, yo creo que no. Dave Bicón con tres días de descanso. Bueno, no, vamos a poner el duque. No, pero es que el duque no tiene experiencia en los playoff. No sabemos cómo lo va a aceptar y dice que Willy Rando se paró y le dijo a, pero señores, es un balcero, es un balcero. Él no le va a tener miedo. Él vino por encima del agua. Él no va a tener miedo ahora aquí. Él no ha demostrado que le ha enseñado que no tiene miedo. Y Cardenal dijo, bueno, no, yo pienso lo mismo. Y esto estaba ahí y decidieron. Entonces, bueno, vamos a darle la bola al cubanito. Y cuando llegan y me dice, me informan, oye, me dice Cardenal, oye, Guajiro, vas a pichar mañana. Y yo, bueno, qué bueno. Lo acepto. Y disculpen, todavía estoy nervioso desde aquel día. Y lo acepto. Y bueno, y salgo. Estuvimos, llego y le digo a Noris Hernández, mi esposa, y le digo, oye, no, voy a pichar mañana. Y me dice, no me diga eso. Y le digo, tranquila, que tú no vas a pichar. Al otro día, nos levantamos en la mañana y estábamos con Joey Cuba, la familia, mi familia. Y estábamos en el restaurante del hotel. 12 días, hora de almuerzo. Y estoy yo en mi cubaneo, con la bulla, y bailando, y cogiendo la comida. Y llega Joey Torres, entra al restaurante así, se para en la puerta y se queda así mirando. Y yo lo veía que me miraba, y yo le dice, y sigo en lo mío, y me llama. Y yo le digo, por supuesto, si quería que me entendiese, tenía que llamarle a Joey Cuba, el traductor, pues, Cuba, que es lo que me dice. Que si él, que si yo no sabía la importancia que tenía el juego de hoy. Y yo le, a lo cual yo respondo, sí, claro que sí, yo sé la importancia que tiene el juego de hoy, un juego más de pelota. Y dice, sí, pero, eh, sabe, sabe, sabe que estamos perdiendo, que es importante ganar este juego. Eh, sí, sí, también lo sé, pero Joey, dígale que a Cuba le digo, dígale que el juego comienza a las 7 de la noche. Que son las 12 del día, que esto es un momento para disfrutar, pero que yo me voy a enfocar en el juego a la hora del juego. Quizás una hora antes. Y él viró la cara y se fue. Y luego del juego, bueno, en el libro él hace este comentario. Luego de él, me dejó como incorregible con un loco. Y luego después del juego llega y me dice, te felicito doble. Tú sabes, y bueno, le digo, gracias. Gracias, pero recuerde que yo le dije que este juego era de los otros. Ya, así es. Eh, y son las anécdotas que nunca salen, eh, eh, como aquellas que siempre criticamos a un deportista y no sabemos cuándo el deportista está jugando, eh, enfermo, cuándo un deportista tiene problemas familiares, eh, no sabemos si realmente, Chris Davis, por ejemplo, no sabemos si el hombre estaba pasando por un momento familiar o esto o lo otro. El pelotero cubano es una cosa muy, y hay que decirlo siempre, Duque. El pelotero cubano siempre tiene una desventaja. Ahora menos, pero en aquel momento la desventaja del pelotero cubano. Incluso tú cuando querías, si no me equivoco, todavía tu familia no estaba contigo. Después que del desfile, después de que ganen. No, estuvieron para el desfile, pero después que ganen, es que viene la familia, ¿no? Que viene después que yo gano el segundo juego de la serie mundial en, eh, va, viajamos a, a San Diego y estando en San Diego, eh, celebrando el tercer juego, llega la noticia de que, de que, sí, a través del cardenal, eh, cardenal O'Connor, de Nueva York, eh, eh, había, eh, habían concedido la salida a través de la iglesia, de, bueno, no la salida. Ellos llegaban para observar la serie mundial y regresar. Por eso te digo. Pero, no, el regreso se perdió el ticket. Con todos esos problemas. Se perdió el ticket de regreso a la familia. A todos los que se nos pierden pasadas de vuelta. Yo digo, con todos esos problemas que tú has mencionado, con todas esas vicisitudes, con todos esos problemas que siguen pasando ahora mismo, que tienen que irse a un tercer país, que tienen que esperar el desbloqueo, que tienen que, a veces, caer en manos de personas inescrupulosas, porque es la verdad. Es correcto. Y tenemos 23 en el opening day. Sí. Y hay un tipo de relación directa. El día que haya normalidad, el día que funcionen las academias, el día que un chico cubano vea que un esfuerzo equivale a millones, se comen la pelota. Orlando, solo se comen. Y, miren, para que ustedes sepan que la lista esta de 34 es injusta, porque hay un lanzador del equipo de las Tunas que se llama Yudiel. Yudiel no recuerdo el apellido exacto, pero no está en esa lista. Y es uno de los mejores lanzadores que tiene el país ahora. ¿Cómo se llama Yudiel? Yudiel Rodríguez. ¿Por qué no está en la lista? Por eso les digo, vamos, que los scouts vayan y observen. Seleccionen los que quieren, no los que impongan. Y lo que yo te iba a decir, que una de las grandes desventajas que tienen los peloteros cubanos, que aunque tenía en ese momento Duque, es que cuando se acaba la temporada, el dominicano se va para Dominicano, se va para Miami, que aquí viven muchos, tú lo sabes. Viven en lugares calurosos, el venezolano se va, el japonés. El cubano no tenía para dónde irse. El cubano no puede regresar a Cuba, si acaso Miami. Oye, para Miami, chico, para Miami. Pero oígame, ¿qué mejor regreso que regresar a Miami? Para mí era un orgullo y satisfacción una semana luego de terminar la temporada, regresar a Miami. Y ese pan cubano, señores. Ese pan cubano con mantequilla, arroz. ¿Tú comías comida cubana allá en Nueva York? No, 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 no. No, en mi bandera, comía en mi bandera, en New Jersey y también comía en... Ay Dios mío. ¿Visto Café? No, bueno, en Visto Café cuando, cuando era, cuando realmente era, era latino. Ahora es un medio americano, pero ahorita le voy a mencionar el nombre de los dos lugares donde yo uno era en en el acto Manhattan, donde Billy Billy era el dueño. Ese sí era un cubanazo y el otro en mi bandera, donde Ricardo Duarte era el dueño. Esos eran los dos lugares preferidos para mí. Mi bandera es en New Jersey, es cubano total en La Verde Line y también, bueno, ahí en La Palma también, pero era otro dueño. Luego le diré el nombre. Son muchos años ya, pero una persona que tiene siete edad. Sí, no es mentira, no es mentira, recuerda, recuerde que usted era jovencito cuando ya yo jugaba en Los Industriales. Yo se vi y yo estaba en La Cuna. Seguro. Yo estaba en La Cuna. Yo te veía en la televisión. Qué lástima. Qué lástima que no pudo jugar con nada en La Cuna. Yo te veía desde La Cuna, Duque, yo te veía desde La Cuna. ¿Tú no te acuerdas de eso, Ebro? Sí, hasta Ebro me vio también desde La Cuna. Ebro era un gordito de leche, era un gordito de leche. No, 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 no. Todavía fui a mucha honra. Ahora fue ese peso. No. Pero te digo. Yo estaba aquel día en que tú estabas con todo el juguario, no había nada que hacer. Y aquel día que tú suplaste la pelota con la boca. Oh. Y la sacaste de FAO. Sí, sí, sí. Eso fue inolvidable. Porque yo recuerdo que aquel latino se paró, oye, el latino se paró entero, una cosa que tú nunca experimentaste. Se paró entero y era, uuuh, porque eso nunca se había visto en La Cuna. Oye, por cierto, dice el Iván Chaviano, hay mucha gente conectada, José Rodolfo González, el Iván Chaviano, el Mora González, René Quevedo, hay mucha gente, pero este está muy bueno, Pedro García, Yusef, Carlos Sala, hay mucha gente, pero este está mejor. El Iván Chaviano Pérez. El vikingo no sabe eso. Él impone su opinión y ya. Linares está de aquí, esto es verdad que yo no sé. Yo no digo que Linares, esto ya es muy en serio, con el Duque siempre la pasamos muy bien, con Ebro no tanto, pero con el Duque sí. Esto. Yo no niego que Linares, y Linares no, infinidad de peloteros, sobre todo en esa época tenían todo el talento del mundo. Pero yo lo que no puedo asegurar es que venían y eran súper estrellas de Grandes Ligas. Porque cuando yo veo, por ejemplo, un Álvaro Pujol que tiene seiscientos y pico errores, tres mil y dos mil impulsados, nadie vio a Álvaro Pujol. Y lo escogieron allá atrás de casualidad. Es decir, de Linares creo que fue el número nueve. Eso lo rindo. Pero decir que garantizamos que van a brillar, yo no digo. Yo pienso que hay que verlo. Hay que verlo. Tienes razón. Tienes razón. Pero cuando yo comparo los talentos y que han llegado aquí y han jugado en las Grandes Ligas y comparo con los que no pudieron llegar a jugar en las Grandes Ligas, no le veo tanta diferencia. En talento. En talento. Por ejemplo, Junior Escobar Escobar es un talento grande, pero era un talento también que yo vi muchos talentos como él en Cuba. Y si él, él es una guía de que si él pudo jugar los otros también. No, no que de que pudo jugar. Brilló en las Grandes Ligas. Junior Escobar. Por eso. Pito Abreu, uno de los mejores. También Céspedes, uno de los mejores. Pero si le voy a mencionar a algunos que no llegaron aquí y no pudieron jugar porque no llegaron. Le tengo que mencionar también a José Ibar. Tengo que mencionar a Gabriel Pierre. Señores, yo no sé. Miguel Cardé, ¿no? Miguel Cardé en paz descanse. ¿Qué clase equipo? Mucho talento. ¿Qué clase equipo quedó en los 90? Mucho talento. Pedroso, que falleció en un accidente hace dos años, el hijo de José Manuel. Dice, Orlando, que no se estarás de acuerdo que esa generación del 90 al 96 fue la mejor que ha dado Cuba en el tiempo amateo. Del 92 al 96. Sí, pero no. No, pero ahí se queda fuera Casanova, por ejemplo. No importa. No, no. Es un caballo como generación. No creo. Casanova llegó a... Llegó a... No. Sí, sí. Casanova fue en el 92. El 92 fue punto álgido. Pero ya en el 92 Casanova estaba... Sí, de acuerdo. Pero, a ver. Los 80 fueron buenos. Los 80 fueron muy buenos. Pero esa última generación... No tengo la duda. Si mediados de los 80 fueron... Si después del periodo especial, pero ya venían... Yo la agrandaría del 85 al 95, el 96. Esos 10 años. Porque en los finales de los 80 venían los caballos de las villas. Venían los caballos de las villas. Se han hecho varias encuestas. Dicen que esos equipos del 91 o 96 eran los más completos. Con la cantidad. ¿Qué tú crees de eso? No mencionamos a Eduardo Pare. Pare. Señores, una estrella. Una estrella, pero sin lugar a dudas. Y esa es la misma discusión. Le voy a decir una cosa. Toca. Todo el mundo dice... No, pero toca no llegó. No, toca no llegó porque toca en una jugada, estando en triple A o en las grandes ligas, en una jugada que vino a ser una asistencia home play... ...de los años de la pelota. Mira, lo que es la gratis diga. Para mí, el mejor bateador de todos esos que han venido. De los que han venido. Para mí, el que más condiciones tenía como bateador era Kendri Morales. Y se lastiman en aquel momento. Pero bueno. En el momento... Espérate. 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 Lo que estoy diciendo es que para mí ese era el que más condiciones tenía. Porque lo ha demostrado después. Lo había demostrado antes. Y se lastiman esa jugada en el home. Y no puede ser el mismo desgraciado. Yo recuerdo el día que llegó a Escobar. El mismo día que llegó a la Mancha casi lo vi. Y tú ibas a decir que a Escobar iba a tener la carrera que tuvo. Es complicado, eh. Es difícil decir esto que le voy a decir. Y más cuando tú comparas a un salón de la fama. Ordóñez también. Ordóñez. Bueno, Ordóñez lo demostró que pudo jugar aquí. Pero le voy a decir una cosa. El brazo de Vladimir. Fenomenal. ¿Vladimir Oñez? No, de Vladimir Guerrero. Sí, Guerrero. Pero le voy a decir una cosa. No me diga que ha visto un brazo más fuerte que ese. Edi Rojas. Oh, sí. Edi Rojas tiene un... Es cierto, un brazo de... Por eso le digo. Es difícil. También es bueno. No, pero lo que dice. Oye, que Edi Rojas era un levantador de pesas. No, no. Era fuerte, fuerte como un... Yandy Rodríguez. Edi Rojas. No, y te comentas. Hice un cambio de la cara que se fue Andi Rojas. Le preguntaba algo que por Osman y Alcía. Osman y Alcía. Si le daba o no le daba. Ese equipo... Sí podía... No, no. Podía llegar aquí también Oscar Machado. Y si seguimos... Pero, señores... La araña había... Bueno... Pero... David... Se envía un ponchón y gana 100 millones. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero ese es el momento adecuado. Ese es el momento adecuado. Ese es el momento adecuado. Pero también se daba los ponchados. Claro, claro. Y yo se lo decía a Ebro, que por la razón que sea. Primero, regresando al acuerdo. Para mí los cubanos ya estaban en desventaja porque venían con 25 años. Ya de por sí no se formaban en las menores y eso no era desventaja. Pero ahora cuando nos preguntamos, Duque... Nosotros sí nos forjamos en las menores. Porque una... Sí, pero lo que vienen ahora, lo que vienen ahora en este acuerdo que no se dio. Lo que se juega en Cuba ahora es menor. Sí, pero ahora es mucho menor que las menores. En la época tuya, sí. A ver, yo creo que en la época de Duque era categoría triple A. Doble A, triple A. Y ahora es doble A, ARC, A, Baja. Ahora es A, Baja. A, Baja. A, Baja. A, Baja. Yo pienso que el gran error de Cuba, más allá de las autoridades deportivas, es que le han dado, con todo respeto a las camas de fútbol punave, pero en preponderancia televisiva y de todo tipo al fútbol, han ido a caer al béisbol. Los chiquitos no tienen implementos para jugar en las áreas especiales. Entonces, si tú no tienes guantes y tú no tienes pelotas, no puedes desarrollar nada. Era como yo, que estaba en fútbol acuático, pero la piscina siempre estaba sin agua. Hay una foto de una ventanga, Duque. Hay una foto de una ventanga con la piscina vacía. Es cierto. Es cierto. No, pero en serio. Si no había agua, ¿de qué por lo cual estamos hablando, verdad? Es lo mismo ahora. Sí, claro. Me decían, ¿ajugas por el acuático? ¿Dónde? Si no hay agua. Ahora... Tú te imaginas, Ebro. Imagínate eso. Ese día no llovió. Ese día no llovió. No. Eso fue lo malo. Un criado raro que había. Que cambió ese día que no llovió y ya. Pero les voy a decir una cosa, señores. Por ejemplo, es un hombre que se ha expresado en contra de los jugadores que hemos llegado aquí, que no quiere que jueguen. Por ejemplo, Carlos Tavares. Es amigo mío, pero se expresa en contra de lo... No, de la unión de los peloteros que están aquí con los de allá. ¿Porque yo cambió un poquito ya? No, no. Esa sí la escuché yo. Y cuando venga tendré... Se lo dio en su cara. Eh... Sin bajarme, sin problema. No, no. Es decir que... Uno de los de los peloteros que abogó para que él jugase y lo pidió a él. Eh... Para que él jugase. Yo lanzaba... Es este que está aquí. Eh... Cuando él era novato. Y... Y... Siempre ha sido mi amistad. Y... No importa. Él puede pensar de... De... Eso es lo que nos ha enseñado esto. Pensar libremente y respetar el pensamiento de cada cual. Pero... Podemos decir la verdad también. Eh... El cachet de las villas. Pestano. Señores. Ese hombre. Hubiese jugado en la gran... Tiene físico. Tiene físico. Juan Manrique. Hubiese jugado en la gran desliga. Pedro Luis Rodríguez. Pocos bateadores como él he visto en mi vida. Quiere decir que también abogo de que hubiese jugado en la gran desliga. Porque Pedro Luis Rodríguez hubiera sido un primer avance de cachet sin problema ninguno. No, 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 no. Ahora yo lo que sí digo. Buen corredor. Juan Carlos Campos con el brazo me preguntan. Hubiese... Lo hubiesen cambiado a piche, era lanzador. Duque, yo me acuerdo. Ese es el primer juego de estrellas, si no me equivoco. ¿Se puede comer? Claro, no, no. Son todas suyas. Esto. Yo me acuerdo del primer juego de estrellas. Si no me equivoco fue el primer juego de estrellas. Que hicieron las competencias de habilidades. En el latino Juan Carlos Campos la metió en el centro de la mitad de la malla. No, el brazo tenía. Sí, pero... El brazo era una locura. El brazo era sobre de la isla. Luis Trejo. Recuerden que hay muchos jugadores de eh... lanzadores dominicanos. Que todos comienzan como Chorestock. Centerfield. Y luego los cambian por el gran brazo que tienen. El plátano. El plátano power. Jacob de Grom era Chorestock en college. Así que ahí está el ejemplo. Sí, lo que ahora lo vi, lo vi, lo vi. Sí, era Chorestock. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. No tenemos en este momento por mucho que gritemos, que ladremos, que nos pongamos bravos. Que critiquen a uno. No tenemos ahora en grandes ligas los cubanos, los peloteros cubanos. Pero nosotros no tenemos talento de MVP ni tenemos talento de Sayon. No lo tenemos. No tenemos ningún fiche que diga, oh, este es candidato a Sayon. Hoy comenzó. Y no tenemos un pelotero que digamos, es candidato a MVP. El más cercano es Ceper y está lastimado. El que más cerca ha estado. Yo creo que, por ejemplo, Pui tiene todas las condiciones para llegar a ser un MVP. Y les voy a decir una cosa. No sé si estaban mirando que el cambio de Pui es increíble. Yo pienso que puede haber sido actitud o algo falló ahí. No vamos a chequear tanto ni hablar tanto de ellos. Pero cuando miré los números en los últimos años, desde que llegó, el primero en honrones y los demás. Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar a un hombre con estos números? Algo, algo falló ahí. Señores, sigan dando compartir y cheque. Vamos a regalar una camiseta. Hoy es una. La otra la vamos a regalar el viernes, pero hoy firmada por el Duque de Industriales. En algún momento hay que jugar industriales. No se acuerda de eso. Pero en algún momento el Duque Pichón Industrial la va a firmar. Pero tienen que darle compartir y cheque para ganarse esa camiseta. Duque, ¿qué te dio más? El primo de Luis Alberto Guerra también dice que con el brazo de... Y es verdad. Tremendo brazo, Luis Alberto Guerra. Centerfield de Pinar de Río. ¿Almano de verdad me tiene un buen brazo? Sí. No, probablemente. Es uno de los primeros peloteros que hubiese jugado en la Grandes Ligas, seguro. En Mundial de Managua, 72. Yo no había nacido. Nací como de los centros. Yo vi el Duque muy chiquitito. O fue un poquito antes. El tema es que hay un periodista nicaragüense que escribe. Porque campeonó con Eao en tercera tirando de Rayfield. Y el tío escribió, dice, este tipo tiene igual o mejor brazo de Clemente. Y Clemente estaba dirigiendo el equipo... A Nicaragua, ¿no? No, a Puerto Rico. De Puerto Rico. Y fue a la relación del periódico a bajarse con el periodista. Por eso. Fue una cosa tremenda. Duque, ¿qué es más emocionante? Ahora ya que te retiraste hace algunos meses de la pelota, que ya no estás jugando. ¿Qué es más emocionante, Duque? Gracias. Gracias, Guadalupe.